Como estan amigos del canal, bueno en este video como dice el titulo te voy a mostrar como podes jugar de una buena forma a StumbleGuys, lo digo asi porque no se como se pronuncia bien, esa copia de android del juego Fallgates Ultimate Knockout, entonces hago este video porque hay que configurarle los controles y es muy sencillo porque en realidad el juego como saben si lo jugaron en android se juega con dos botones no lo hace, entonces vamos a buscarlo, yo ya lo instalé pero bueno ustedes hacen asi, y si no esta aca esta en la Play Store, no como demora eso, bueno aca esta, entonces le voy a dejar jugar, ustedes lo instalan, bla 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 bla, esperan a que se instale, y como ven ahi ya sale como configurar, yo les voy a decir mejor como configurar los controles, les voy a dar jugar y muy rápidamente les voy a mostrar, me tengo que apurar porque si no me sacan del juego, por una actividad creo que es asi, ahi tenemos el escenario y entonces lo que van a hacer es rápidamente ir aca a esta parte donde dice controles de juego, le dan ahi y van a abrir editor avanzado, entonces van a cliquear aquí donde dice upa de pad y lo van a arrastrar como hice yo a su lugar ahi, que quede bien centradito en lo que es el stick analógico que muestra en la pantalla del juego, lo arrastran y lo dejan, sueltan, lo sueltan ahi, yo ya lo hice, no lo voy a hacer de nuevo, bueno, entonces lo voy a cerrar, y luego ponen aca tocar el punto, vieron, le voy a hacer de nuevo esto, le dan ahi, clic, tocar el punto y esto lo van a llevar aquí, viene en el centro y yo puse espaciadora, a eso le dan guardar, le dan guardar aqui y ahi si van a tener configurados los controles para poder jugar StumbleGuys, esta copia de Fallgates para android, entonces ahi me voy a jugar con lo que se, bueno ahi ya termino, y ahi como pudieron ver, aunque fue poco, pero ya estaba usando el teclado para manejar al muñeco, bien, es tan sencillo como eso, cualquier duda, ya saben pueden comentar y eso y no voy a profundizar tanto en esto, que pasen bien hasta el proximo video, espero que les haya servido, chau chau. Gracias. 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 Gracias.